La Casa Blanca ha dado un plazo de 30 días a las agencias del gobierno y 90 para los contratistas federales para asegurarse que nadie tiene instalado TikTok en dispositivos como teléfonos o tablets. La aplicación se mueve como temblando y tiene una crucecita, le das en la crucecita y la aplicación queda eliminada del celular. El Departamento de Estado, también el de Seguridad Nacional y el de Defensa, ya habían bloqueado la popular plataforma china después de que varios informes de inteligencia aseguraran que se podría espiar a través de TikTok. Hemos visto casos serios de aplicaciones que dicen que hacen una cosa, pero lo que están haciendo realmente es utilizar diferentes técnicas para obtener información personal de tu teléfono. No es la primera vez que TikTok está en el punto de mira del gobierno. Donald Trump quiso bloquearlo completamente mediante una orden ejecutiva, pero Biden revirtió la decisión poco después de llegar al poder. Algunas investigaciones hablan también del riesgo de los algoritmos que promoverían el odio y la radicalización. Están diseñados para captar esa atención y para aprovechar el hecho de que el ser humano se siente mucho más atraído por aquellas cosas que lo polarizan. Mientras tanto, el gobierno de China dice que Estados Unidos está exagerando, que es una simple red social y que no hay motivo de preocupación. El gobierno de Estados Unidos debe respetar con seriedad los principios de una economía de mercado y una competencia leal y dejar de suprimir sin razón a las empresas relevantes. Pero la Casa Blanca podría cancelar definitivamente TikTok en todo el país, aunque algunos expertos tecnológicos avisan de que a través de muchas aplicaciones aparentemente inofensivas se puede acceder a información privada sin que lo sepamos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.